Puta la wea me desconecte weon, espérate Bueno muchachos, sean todos bienvenidos a otra edición de Dead Run Por fin, HDP Society después de como 3 horas de tormento conchetumagi Jamani y la puta madre weon Fue un parto de Quintiguiso Bueno hoy día tenemos invitado a la Alejandra Que ya la ven con conocer por el video anterior Ahí está, ahí está Ahí está para todos los parcheros Para todos los que quieren hacerse nomás Todos los que la pidieron weon Saquen el confort ahora y las toallitas humedas Vayan a buscar una nova Se llama Gata Feroz Paja También tenemos de invitado a Erarudo Alias a... Buenas En su canal vamos a dejarlo en la descripción del video Para que lo visiten es Fome la wea Pero no importa Que culiao pensado El es un amigo de la infancia Un youtuber en asalto Pero cumplimos con darle la wea Claro Y hoy día vamos a jugar un Dead Run en un mapita de Minecraft Así que espero que les guste Y si no les gusta nos pueden chupar el pito Si El weón del pito corre con la cabeza para atras weon Si estoy curado En caso de cualquier lag por parte de Alejandra Ten la bienvenida a Telefónica del Sur Si Aguante Telefónica del Sur Aguante Telefónica del Sur Oye nunca habiamos estado tanto en un mapa de Geomond wea Adoro la wea me parece hermosa wea Te emocionaste wea Tanto tiempo que eres jugando Cualquier similitud con los personajes de otros weones es pura coincidencia Chucha que me mateo wea Te emocionaste que estaba buscando Michael Si Tú te vas a rescatar Alejandra Flota Pero si trata flotar Vamos a hacer las paja los dados wea Ya no hice clean up Clean up Ya cabrón Oye nunca habito... Una mujer... Se me está bajando Se me está bajando Yo te había jugado con una mujer Alejandra Alejandra Acabas de mover esa mierda de araña No por eso Aguanta lo mismo Ya se van a afetar Pico con la wea de pico voy 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 voy, o quizás no voy voy o quizás no o quizás si pueden pasar juntitos mejor ¡conchis! siiii yo no fluto porque no tengo pulmones sigan sigan nomas vayan vayan bueno sigue sigue despacito por las piedras esperate esperate ¿qué te está disparando? ¿qué te está disparando? la puta la puta ¿qué te cagaste? porque me cuesta salir del agua weon ya me cuesta ya yo muero me mató weon me mató la alejando pero alejando está ahí volando no se puede volar aquí po alejando está ahí volando po weon yo tenía una función aquí para las pajas del público vamos 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 espérense po weon ya igual necesito agua para las cicatrices para pasar pasen deja llevarme una flor que sea po puta la guana se activó se la voy a regalar a alejandra puta no se activó la mierda weon me saqué la cresta weon oye aquí no pasa nada no no pasa nada como que no pasa nada weon pasamos todos cagando igual se murieron los colegos uy y si matamos a un de las trampas es que no te vaya la mierda jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajaja espérate si se sale la huea no me mate po weon jajajajaja que aceptan alejandra estaba en la parte de la que citando los alos que quiere que el río en el caso de los medios con el que era su propio se me está bajando jajaja ya no se me fue una vena y ya no ya ya yo voy yo voy un 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 yo voy a atacar uuuu putas oh 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 putas la wea viste que lo logre aun estoy puro Murieldo todo el tiempo bienvenidos y vos que haces aca wea putas los culiados te estoy dando la bienvenida vos pedas de mierda puta Alejandra que soy picota jajajajaj igual podriamos destinar a oye y vos que estais haciendo aqui si vos tirais las trampas señor putas al quiche su madre te hace cagar si se larga la wea hasta las 2 de la mañana golfe culiados el mapa es corto weon si vos jure que voy a poner toda esta basura yao dejate matar a la gente weon chico de madre uu dejate matar a la gente jajajajaja quédate quieta maldita sea por la chucha jajajajajaja se parece se parece al crema weon es como el crema pero de versión femenina weon si me cuesta llegar a la weon ya todos listos listos oye esperate ahora hacemos todos juntos ya pasamos juntos pero déjate matar a la gente pero por que esta volando weon alejando deja de volar si esta nadando ahora jajajajaja yaaa pero no se pegue pero alejandra ven para aca mas pero para que la matas weon femicidio femicidio enserio ya bueno los niños no pueden ver esto bueno si no les gusta que se ganara dardoch pues weon ya weones van a pasar la basura o no? yo no hice este centro ya uno, dos, tres jajajajaja se vas a convencer por mis suscriptores se sale buena que les va a tomar jajajajaja para tu premio jajajaja vamo todos juntos por favor le recomiendo que pasen todos juntos A la cuente de 3, ahora si sin matar 1, 2, 3 1, 2, 3 No Espérate, espérate Alejandra Todavía no pasa Uy Ya ahora pasa, ahora pasen A la cuente de 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Pasa por maldita! Puta el culiao Que hay un puro culiao Si ahí va, espérate Voy a un pelu culiao Acaminen Dale, dale, dale Pasen, aquí es seguro Si claro Si claro Fuck the police Uuuu La hueva para Uuuu weon quedo justo en la punta Como siempre Mmm Ya Ya Salten a la primera rampa A la primera Espérate Espérate Ya, saltene Ahí tranquilito Oh Marigón Marigón Ya, a ver Acá viene el Acá viene el Viene el bigote Espera 2, 3 Oh Pero la hueva La puta la hueva Se quedó Y me quemé de nuevo Che tu madre Puta 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 Me quemé Mi carita Buena El ya yo pasó Se lo fue rico Se me quemó toda la piel Ya pasó Uy hay esto un portal Uuuu 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 Mira abrazo Cuchito en el Ya pues bueno Uy ¿Dónde estoy? Puta Que bloqueo Cagaron por weones Saco weas Saco weas Ya pues Tantados 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 Espérate Espérate Puta Puta Uuuu 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 Ya pues Alejandro Ya pues me maté Me maté Me maté Me maté Me maté Es paquí Ya salten nomás Ya cabrón Esto sí que seguro Vamos a lograr todos juntos Como un equipo que somos Cállate weón Cállate Mierda Cállate Dale Dale Te queda todavía Oh oh No Reen o Pman Casi iba a salir alexandro o ¿ Justo al lado del chanchito por favor ¿Que chanchito? Yo, ¿Dónde estoy foto Alonso? Acá whoa papito KQUY ¿ Como que chanchito Este chanchito Oye, donde estoy? Uy, que hueá Me mataron los zombies Que zombies, hueá Ah, si hay unos zombies Hay unos zombies, hueá Suban, suban juntitos Por favor De la mano De la mano De la mano Agárrense Chao ¿Por qué te cuenta matando a todo, hueá? Chao Pasan a la siguiente habitación, por favor Hay una Hay una caja Clostone Pasa Alejandro Un culeo que sabe de Minecraft, hueá Una caja, hueá En serio Uy, mira, se está iluminando Mira Concho de tu madre Era un culeo imbécil, explotó allá, mira Active la trapa, hueá Si Espera, espera, déjenme solucionarlo a mí No, 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 no No, no, no Qué guay si eran los imbéciles El culeón tiró un proyectil, hueón Llamen a la tía, hueón Era la solución, hueón Pero Rodolfo, te mataron imbéciles Pero mierda, culeón Vos pusiste la cabeza en mi En mi cierro Vos te tiraste así con mi cierro Vos te tiraste así con mi cierro Pa' que me pegues con la cabeza, hueón Y cuando digo cierro quiere decir pene Cuando digo cale Ya yo culeado, hueón, te voy a masacrar el hoyo Ya Ya Pasen por la chucha Oye, ¿podienes caler? Sí, hueón, tiene que pasar Ah, pero armado, aquí hay algo No Puta lo caché, hueón Ya sigan, no suban Debe haber sido mi imaginación Oh, puta Pues mi Están los hueón malas, hueón De culeado mala Puede que se le gustara Espérense voy a ir con ustedes porque no tengo escalera ya No alcanzo a construir una, ya pum. No saque suficiente madera. Ok, ya. Aquí hay tortitas, para que comamos. ¿Dónde? Pérense un bajón para que sigamos la otra, ya. Y tortica, tortica. Cómense la tortica. ¿Quieren la tortica? Vengan a comer tortica, tortigas. Una tortiquiña. ¿Y Alejandra? ¿Dónde está? Ahí voy. Mira el chancho, necesita quita chipotle. ¿Quién me casó? ¿Está aparecido en otro lugar? Tiene la Billy Maze. ¿Dónde están, weón? Tienes que venir. Pegándole la vagina al chancho. Es que hay que cruzar aquí. No, ya no hay más, aquí termina el mapa. Pero tienes que venir para otro lugar. ¿Estamos todos acá o no? Alejandra, Preter, ¿Lista? ¿Estamos listos? Preter, ¿Lista? Preter, ¿Lista? ¿Estás lista? Ahí viene Alejandra, mira, viene igual la que la mierda. Bien, Alejandra. Lo ha hecho muy bien con la linterna prendí, Alejandra. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con los cabros ahí? ¿Y quién es lo que va a tirar? Te acercamos. De corazones. Abrazos. De corazones. Pero vos me está juntando a mí. Estamos preparados. Está listos. Estamos preparados. Estamos preparados. Para lo que venga. Vamos como yem, Andrés. Ah, el colegado mío. ¿Cómo salté la escalera aún? ¿Ganá el Alejandro o weón? Gané. Ah, Daniel. ¡Uuuu! Ganaste un piedraza en los higos. Uy, no le puedo apuntar Me boca a motazo, güey No me disparé, conchito madre ¿Quieres más? Ok, quiero más ¿Quieres más? ¿Que otro más lo venga, Tibor? Yo voy Voy el cañón Eh, eh, eh Uy, coche de una Ya, pero tira, güey Tira, güey Ah, coche, te tengo, marigón Tira, güey Ya, güey Ya, güey Tírala, güey Tírala, jescula Tírala, te estaba esperando aquí Ya, pero no están todos ahí, güey ¿Qué es eso que está ahí? Güey Me lo voy a pitear Serio, Rodolfo, te voy a matar fuerte 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 Uy, conchito madre, casi me mato el culo Vamos a quitar todos tus suscriptores, güey Qué huevas Todas tus cagadas de gente Maricón, preter El maricón culo Ya, pues tira, güey Me mató al lado El culo la me va a cagar Conchito madre, me llegó un piedrazo Uy, conchito Conchito madre Toma mierda Conchito, ¿no lo puedo matar? Yo se activo dos, ¿puedo matar? Oh, maté al lado Yo soy el rey piches Un rey de la tula Ya yo estoy aquí Ya yo estoy Ya yo estoy Ya yo estoy Este va a ser, este va a ser el mejor video de tu canal Jajaja Jajaja Qué buena Jajaja 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 Los quiero mucho La música te acompaña Si Alejandro Jajaja ¿Pensas hacer un canal? Oye, y éxito, éxito Éxito en su canal En serio, éxito en su canal Vale, bueno Igual Dele like Ya No sé, no sé Jajaja Jajaja Yo no morí, pues, güey Jajaja Es porque vos no moriste, ¿no? Porque vos nos mataste a todos, güey No, güey, no, dirías porque yo los mate, imbécil De hecho fui yo Esa es mi última x3 He ganado Ya cabros, cuídense Ya cabros, nos vemos Hasta la vista, la baby Chau Recuerden que el tío Amadeus los quiere Jajaja Y los toca Chau Le toca el potito Chau Chau, chau, chau 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 Chau, cortalo, eh, güey Chau Quiero salir de esta güeya